¡Wow! Debo de confesar que estoy sorprendido por la manera en la que vi el día de ayer en Monterrey trabajar al toro blanco, al ingobernable mayor, Rush, considerado hoy por hoy el mejor rudo de la nación mexicana, para muchos. Para mi punto de vista, es el rey escorpión. Sin embargo, no dejo de decir que Rush está en mi top 3 de los mejores rudos que tiene el país mexicano. Y dentro de ese mismo top 3, pongo a Garza Jr., el de la dinastía Garza, anteriormente conocido como el hijo del ninja y uno de los hombres más inteligentes dentro de la industria. Ayer los vi por primera vez juntos. Yo sabía que habían tenido la oportunidad de trabajar en Estados Unidos, sin embargo, no había tenido la oportunidad de verlos en la misma esquina. Simplemente increíble. Simplemente increíble. No hay nadie hoy en día que haga lo que hace Rush y Garza Jr. en el país mexicano. Nadie. Me atrevo a decirlo y lo resalto. Nadie. Porque el momento en que los dos entran al cuadrilátero, la gente se les entrega. La gente los ovaciona. La gente los corea. Porras divididas. Como todos saben, en Monterrey está la porra ingobernable. Con sus tambores, con sus cánticos. Pero al mismo tiempo, había una porra que estaba apoyando a Garza Jr. Qué complicado es para Garza Jr. trabajar en Monterrey. Y cuando hay un sector de aficionados que lo quieren, por verlo en multimedios televisión, al mismo tiempo hay aficionados a la lucha libre que lo abuchean y que cantan en su contra. Garza Jr. sale con su personaje de Garza Jr. pero al mismo tiempo, la gente lo toma como hijo del ninja. Rush, increíble. Mis respetos. No hay nadie que domine el escenario de un cuadrilátero como lo hace Rush. Apenas sale, camina por el pasillo, levanta los brazos y la gente ya lo está buchando. Con una cara de cinismo. Con una cara de malo. Y arriba del cuadrilátero, con marrullerías. Los dos, con una cara de cinismo. Increíble pareja. Físico, trabajado. Se ve que van al gimnasio. Al ver las cámaras, tienen rostros que dominan las cámaras. Los dos están hechos para irse a la WWE sin problema. A triunfar en las grandes ligas. Rush se ve mejor de independiente. Todos lo sabemos. El trabajo en el Consejo Mundial, porque también para él es muy difícil, es demasiado complicado. Porque el Consejo Mundial se aferra a tenerlo como técnico. Qué necedad de tenerlo como técnico, teniendo al mejor rudo. Rush está hecho para tener pique una vez más con técnicos como el Negro Casas, leyenda de la lucha libre. Con el máximo ganador de máscaras en el territorio nacional que es Atlantis. Atlantis. No está para tener rivalidades con Craneo. Mi respeto es para Craneo. Sé lo carismático que es. Sé el talento que tiene. Sé los años que tiene de experiencia. Pero creo que Craneo tiene otras posibilidades en la lucha libre. No precisamente que el Consejo Mundial ponga a Rush contra Craneo. Rush y Garza Jr. son la mejor pareja de rudos que existe hoy en día en la lucha libre mexicana. Son de los rudos que no necesitan pedirle aplausos a la gente. Que ellos solo se ganan los aplausos. No necesitan pedir abucheos. Ellos solo se ganan los abucheos. Sin duda alguna. Monterrey ayer tuvo a la mejor dupla de rudos que existe hoy en día en nuestro país.